Ya lo demostró Olimpia en la fase anterior, perdió en Brasil contra Flamengo uno de los candidatos firmes a quedarse con esta copa y bueno, ya demostró Olimpia que está en condiciones de superar esto, bueno, trajo un resultado adverso de 2 a 0 pero aquí con la gente, con el empuje, con lo que es el clima en el defensor del Chaco, pienso que Olimpia tiene con qué hacerle partido a Fluminense y más todavía sabiendo que ya en años anteriores ya tuvo llaves contra Fluminense, donde Olimpia salió victorioso y bueno, ojalá que los muchachos lleguen de la mejor manera y que se vea un lindo espectáculo y bueno, confiados en que Olimpia puede revertir este marcador adverso Espera Paiva, centro pasado para Paiva, cabezazo, tapó Fabio, remota en sur, destaca, marcha, ¡gol! 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 ¡Gol!